El Gobierno del Estado suspendió las actividades de uso y explotación de agua del río Pesquería en una pedrera ubicada en el municipio de Los Ramones. La Secretaría de Medio Ambiente aplicó como medida de seguridad la suspensión temporal de todas las actividades de uso del cauce, además de asegurar una pipa. Las presuntas irregularidades se detectaron en la empresa, triturados y procesos de caliza. Tras un recorrido de inspección, personal de la Procuraduría de Medio Ambiente de dicha dependencia, detectó que la compañía realizaba actividades de explotación, uso y aprovechamiento de aguas superficiales del río Pesquería sin contar con la concesión correspondiente. Las irregularidades detectadas en la empresa son de competencia federal y están en apego a lo señalado en los artículos de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León en correlación con el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado. Se informó que la actual administración mantendrá los operativos de revisión a fin de evitar la extracción ilegal del agua. Estrella Gracia Espinosa, Noticias 28.